hablemos hoy de de este arco llamado arco eisler eisler es un apellido de un hombre un alemán de friburgo de brisgovia uno de los primeros hombres que trabajó en la electromiografía para mostrarle a la odontología las alteraciones de desarrollo y las compensaciones y también cómo se corregían este arco aunque un poco corto porque en condiciones normales deberá ir un poco más alto para tener más elasticidad está construido en una alambre calibre 36 que es 9 ni cromo templado el alambre que usan los técnicos no es acero como creemos comúnmente se llama ni cromo templado 80% de níquel y 20% de cromo y en este arco calibre 36 con estas asas más largas sólo que en este momento las modificamos buscando otros aspectos que conversaremos a continuación este arco busca llevar hacia atrás la maxila la mandíbula perdón está puesto en la maxila está puesto en una placa superior de la que hablaremos ahora pero en general está puesto en una placa superior para actuar en el arco inferior es una placa activa de respuesta mío funcional que cabe perfectamente en los nuevos conceptos de la ortopedia maxilar que es la ortopedio doncia la ortopedia hecha desde la doncia del tamaño de las arcadas dentales como responsables de la interrelación maxilar entonces vengo a mostrarle este arco es un arco puesto generalmente en el tercio gingival de los incisivos inferiores que no quiero que usted lo interprete como una herramienta y como lo interpreta mucha gente de manera errónea como un arco para lingualizar los dientes inferiores si usted tiene los dientes inferiores es mejor que use una placa acrí una placa de jole con un arco vestibular de repente soldado a los últimos molares y ponga un arco vestibular muy gingival y active sus asas asas de acción y con ello lograría lingualizar los dientes esto entonces no es un arco para llevar los dientes inferiores hacia atrás sino un arco para llevar todo el conjunto llamado mandíbula hacia atrás por eso debe estar puesto en el tercio gingival de los dientes en ocasiones en la papila incisiva y cuando esto ocurre pues deberá cubrirse este arco con un cauchito que venden muchas casas comerciales de que venden alambres para cubrir estos alambres pero este no es el caso este está puesto en el tercio gingival y entonces usted debería estarse preguntando pero pero qué es lo que se pretende tratar en este caso y yo voy a arrancar esta placa como se dice arrancar arrancar es quitar una placa que está sujeta sujetada en la maxila o en el maxilar o la mandíbula y que está sujeta por unos broches de amarre no obstante sea este momento de recordarle que el término broches del término ganchos de amarre todavía no existe porque en el fondo no lo hemos necesitado para nombrar nada porque no hemos aprendido a hacer ganchos de amarre todavía pero una placa que no esté amarrada en la arcada dental difícilmente podrá lograr sus objetivos clínicos sea cualquiera sea vestibular los dientes lingualizarlo sea expansionar en fin entonces yo le voy a mostrar este caso por qué razón este clínico de la odontología ha decidido poner un arco de aisler esto se llama un escalón mesial recordemos esto lo digo todos los días perdónenme que lo siga diciendo cuando usted tiene un paciente en dentición mixta usted no puede acogerse a los parámetros de angle para repara hacer ese día ese análisis diagnóstico y esa narrativa de de la alteración usted tiene que referirse al escalón mesial al escalón distal o al plano terminal recto como parámetros de relas de análisis de relación anteroposterior cuando tenga dentición mixta no se acoja los parámetros de ángeles sino los de escalón mesial escalón distal y con esto usted está diciendo que este paciente en su primera etapa en la primera etapa de su vida en su dentición decidua caminó anduvo masticó hizo su acto de equilibrio de fonación de masticación en un escalón mesial entonces esto de referirse como un escalón mesial esto es un escalón mesial y usted debe referirse a él entonces este paciente está en un escalón mesial pero otro análisis referencial comparativo de repente es pararse en este hueso basal recordemos que un proceso dental un proceso alveolar y un proceso basal pararse en este hueso basal poniendo este plano cruzal paralelo al plano de sus de sus ojos a su plano óptico y evaluar quién es este punto hay tras una línea perpendicular a caer al punto b usando el plano cruzal como el referencial de la perpen de la línea perpendicular usted fácilmente puede detectar aquí en ese análisis referencial comparativo como debe llamarse que este punto b este punto a perdón está por detrás si trazamos una línea perpendicular a este plano cruzal si trazamos una línea perpendicular este punto b este punto b está por detrás de este punto a es decir esta mandíbula o está atendiendo a prógnata o este maxilar está hipoplásico sin embargo nosotros olímpicamente no nosotros en medellín o en méxico o en argentina sino en el mundo nos defendemos olímpicamente con el término clase 3 un término ideado por angle para calificar básicamente la interrelación anteroposterior de los molares y no es lo ideal cuando se están haciendo análisis esqueléticos ortopédicos del proceso de crecimiento y desarrollo y por consiguiente usted lo que tiene acá es un paciente con una hipoplasia maxilar o con una tendencia prógnata y este escalón mesial y esta relación canina que también debe contemplarla nos debe ayudar a pensar en quién es este paciente esta erupción de los laterales inferiores que muchas veces en estos mismos pacientes se viene por vestibular no se viene por lingual como sea las la erupción de esto atípica la erupción atípica de los laterales inferiores sino que se vienen por delante lo que nos debe llevar a pensar que hay una mandíbula con un normal desarrollo un paciente que genéticamente puede tener algún componente de clase 3 sin embargo aquí no hay un gran volcamiento hacia adelante no podemos pensar que hay una lengua baja pero si hay una tendencia genética de prógnata mandibular que es que de repente tenemos que corregir y para eso hemos pensado en un arco de eisler y en pensar en en expansionar transversalmente una mandíbula y que el arco de eisler puesto en el tercio gingival lleve la mandíbula hacia atrás y ojalá logre ponerla en un plano terminal recto sin embargo me queda faltando en esta discusión y no lo no voy a ahondar en ello porque no es fácil quién es la vista quién es el ancho de la distancia intermolar porque a futuro en la ortopedia de 11 en la ortopedia de este siglo va a tener que empezar a hablar de quién es la relación inter que quién es el ancho de la relación molar superior versus la relación inferior y que tende y que y en qué participa eso de cómo la mandíbula puede venirse hacia adelante o puede venirse hacia atrás dependiendo la favorabilidad que le ofrezca entendiendo que la mandíbula es un hueso suelto sujeto por la articulación más compleja pero también versátil del cuerpo humano que obedece básicamente al al contacto cruzal y por consiguiente es fácilmente engañable en pequeñas magnitudes obviamente entonces este arco este aparato que tiene un tornillo de expansión traveso transversal perdón traveso es transversal traveso expuesto en disposición transversal este tornillo que y que debe estar puesto en el sector anterior si es que asumimos que esta maxila está hipoplásica o en general es muy bueno que el tornillo esté muy a nivel de los caninos esto es un reeducador lingual justus digo yo justus justus es un profesor mexicano roberto justus que que me enseñó hace más de 40 años unos chuzos criminales que chuzaban la lengua que desde entonces los los convertí en en reeducadores linguales y en unos en unos punticas para hacer una reeducación lingual para hacer algo más sutil que tan drástico como lo proponía el profesor roberto justus en me entonces esto es básicamente un arco de eisler pero yo quiero para cerrar este tema mostrarle que este plano de mordida está delgadito atrás y grueso adelante y para qué quiero contarle esto yo quiero que usted conozca la tercera ley de la tercera ley de minutos no perdonó no estoy hablando de minutos no están de planes conozca la ley de la mínima dimensión vertical donde planas asegura una ley muy fácil de corroborar que toda mandíbula al hacer contacto cruzal tenderá a hacer a irse al lugar más ínfimo más hondo a donde pueda entrar la mandíbula por consiguiente un plano posterior clase 3 debe de estar inclinado hacia atrás para que la mandíbula tienda a irse hacia atrás de repente sola incluso hasta sin arco vestibular tenderá a ser un plano clase 3 debe tener esta inclinación ahora estos son planos de mordida dejemos ya una manía que está apareciendo parece ser que en lugar de ir avanzando como que nos estamos devolviendo ya dejemos de hablar de que estas son pistas esto no son pistas las pistas son un concepto un vocablo pistas desarrollado por pedro planas casanovas en barcelona los años 50 que son otro concepto no ese no enrede a sus estudiantes diciéndole que estos son pistas no son pistas son planos de mordida si usted quiere que busquemos un autor le voy a contar el autor nace en nueva york se llama norma william kingsley es uno kingsley es uno de los hombres que más trabajó con los planos de mordida tanto anteriores como posteriores un gran hombre un biofísico que hizo muchos aportes a la ontología y que desarrolló un aparato jamal jumping the bike que también es un plano de mordida los planos de mordida si hay que atribuirse los a alguien no son de nebel en inglaterra no son de roll hot en alemania en 1930 que es el desarrollo del desarrollo del plano anterior los planos son americanos nacen en los en nueva york en la mente de norma william kingsley pero yo quiero entonces que usted conozca estos planos y entienda que depende la orientación que tiene el plano usted podrá hacer una u otra cosa con él y le voy a enseñar un truquito esto es una lima de ferretería pero usted en su clínica puede tener una lima de uñas ojalá muy sólida ojalá muy fina ojalá muy buena ojalá que raspe muy bien y que usted pueda con este plano hacer un desgaste que usted le vea la favorabilidad a la mandíbula de tenderse a ir hacia atrás y usted clínicamente con esta mandíbula posándose en la en el plano de mordida plano de mordida posterior clase 3 estamos plano de mordida posterior clase 3 usted lo convierta en más clase 3 si así lo quiere y usted con este plano y poniéndolo en frente de sus ojos haga este desgaste de esta manera y lo ponga hacia atrás lástima que aquí donde estoy como que no la pueden mostrar que es hacia atrás pero hacia atrás es esto el plano no se va a desgastar en esta dirección y por consiguiente lo puedo poner así porque aquí le estorba el arco de isler de joseph eisler pero lo va a poner de esta manera y usted va a desgastar este plano voy a tratar de hacerlo a tratar de hacer algo aunque insisto todos ustedes saben que esto es un huequito una caja una especie de arenador donde yo meto la cámara y por consiguiente me cuesta mucho trabajo me quedo muy inepto en la habilidad manual para hacer esto pero yo quiero que usted vea lo que yo puedo hacer y yo puedo hacer estos desgastes con esta lima o con la lima si usted es una señorita y está en la consulta pues no es bueno sacar esa lima yo pienso que que no lo vería bien el paciente pero de repente usted sí puede sacar esta lima de uñas e irle dando contacto recuerde que el papel de articular podrá ser una herramienta interesante para usted evaluar esto y entonces usted hace esto y va haciendo este desgaste y va haciendo va bajando esto hacia allá pero si usted me está creyendo y si usted ya tiene alguna experiencia en esto le voy a contar también no deje de hacer esto otro que le voy a enseñar procure que este desgaste no quede paralelo con el otro sino que entre con esta lima y desgaste hacia abajo no sé si estoy siendo desgaste esto no se preocupe si de repente lo ideal si lo está haciendo bien es que usted va a descubrir esta primera cúspide palatina del 6 superior lo va a descubrir y no se preocupe si la descubre no la descubra mucho entonces usted va a entrar también además de haber hecho este desgaste además de haber hecho este desgaste hacia atrás para tener un plano delgadito no deje de hacer esto de entrar hacia de entrar así de entrar y hacer este desgaste es decir después de haber hecho este desgaste hacia atrás haga este desgaste hacia adentro sobre todo a nivel de sobre todo al final de los seis observe esta orientación axial geométrica del geos tierra y de la metría este análisis geos metría de geometría este análisis no este desgaste no deje de hacerlo hacia adentro ahora le voy a contar para que ahí a ese a ese lado y a este no deje de hacer estos desgastes hacia adentro si usted tiene estos dos desgastes tenga la certeza que esta mandíbula se posará acá y en la medida en que en que se vaya hacia atrás ella no sólo se irá hacia atrás sino que estará equilibrada porque si esos planos están de esa manera ella se va hacia atrás es posible que se va hacia atrás pero a un solo lado de esta manera usted la está encarrilando para que ella se vaya hacia atrás de esta manera lástima a mí me gustaría pero usted tiene que hacerlo con el análisis espacial mecánico de lo que está observando y a mí me gustaría que usted tuviera esta placa en sus manos y que usted entendiera que usted viera como esta placa casi que posando la tiende a irse hacia atrás más aún que va a tener un arco de eisler esto no es un bimler le repito esto es un aparato casi rígido una placa expansiva con un reducador linguales porque se asume que hay una protrusión dento alveolar hay una deficiencia del tercio medio de la cara hay una pre maxila deprimida entero posteriormente pero hay una compensación dental muy común a veces en estos pacientes cuando hacen una compensación y meten la lengua y terminan siendo esto para eso tiene este reducador lingual yo voy a volver a tumbar este aparato arrancarlo se dice arrancar no se dice quítatela se dice arrancate la así se le dice a los pacientes arrancate la placa señas de que la tiene amarrada con unos ganchos de amarre verticales de sujeción vertical de aferre ya no de anclaje el anclaje es horizontal que usted arranca esta placa antes y arranque esta placa para que usted vea quién es este paciente para que usted recuerde quién es este paciente y como de repente hay que pensar entender lleva en tratar de llevar esta mandíbula hacia atrás que en la medida en que usted logre expansionar esta maxila sobre todo en el sector anterior es posible que le viaje más hacia atrás y si usted tiene unos planos delgados atrás y gruesos adelante con mayor razón le tenderá a ir hacia atrás esto se llama un arco de eisler de joseph eisler en friburgo de brisgovia un alemán insisto y repito que es el hombre grande de la ortopedia para entonces que es el el hombre que empieza sus análisis con electromiografía para avanzar y para analizar todos estos aspectos esto se llama un aparato de progenie o de progenia progenia es un término de martín seller un antropólogo de escuela europea que hablaba de que progenie es prognatismo mandibular el término progenie evoca prognatismo mandíbula y para eso desarrolla joseph eisler este este arco de eisler que va a llevar esto hacia atrás y que si usted se vale de este plano podrá en muchas ocasiones donde usted no va a tener este caso sino que va a tener este otro de la mordida cruzada anterior sortear el traslap es toma traslap el traslap que existe entre estos dientes lo va a poder sortear y ese traslap podrá superar esto y en los planos deslizar la mandíbula hacia atrás básicamente este es el tema que le quería contar recuerden que estaremos en madrid españa la primera semana del mes de mayo del presente año 2020 y que la segunda semana estaremos en valencia haciendo un programa académico de los nuevos métodos de la ortopedia maxilar de la ortopedia doncia por vuestra atención muchas gracias